Ya llegaron los vestidos al rescate y hasta en bolsita pink Bueno, a ver si me los voy a medir para donde está metido, este, porque este, uy, tiene buen ojo según él Vamos a medirnos, ustedes me dicen cuál sí y cuál no, este, ay, vamos a ver Pues vean, mi amiga me mandó de su tiendita que se llama The Pink Corner Me mandó aretes de todo, yo les digo que para que no estuviera batallando Entonces vamos a ver, a ver qué más nos mandó, nos mandó todas estas cosas, vamos a abrirlas Ahora sí, se lució la Pink Corner, vean, nos mandó de todos los estilos, porque para que no estuviéramos batallando Vean, están bonitos, nos mandó de diferentes, porque pues ya saben que yo siempre a toda la mera hora Entonces ya saben, aquí pueden ir a comprar hasta por mayoreo, oh, mira estos, qué bonitos Estos quiero patrichar de lejos, mira, esos también están muy bonitos Así que si ustedes quieren ir a comprar por mayoreo, ya nos echamos un pequeño comercial Digo, pues la tiendita nos mandó todo esto, no, no, nos están salvando la vida Mira, esas, qué bonitas, mira, esas están muy bonitas No, hombre, ahora sí se lució la muñeca Ahora vamos a ver qué más hay por aquí Esos están bonitos también, mira Esos me encantaron, porque quiero esos para frichar de lejos Esos también están bonitos Bueno, este es un vestido que me fue a comprar mi amiga también a la tienda Fue así al rescate Entonces déjenme los miro y les enseño a ver qué tal se ve Levántese, son las 6 de la mañana, aquí tengo los vestidos que me voy a probar Me llegaron anoche, como a las 10 de la noche Entonces déjenme les enseño cuál Necesito este, el que me voy a poner ahorita Es el que me voy a poner cuando voy a leer Es como para cerrar el show, para leer el libro Entonces el que tengo para la cocinada es uno, pero el más Que quería yo para cerrar Ese es el que no me había llegado Déjenme les enseño Bueno, miren, este lo quiero para cuando ya lea el libro Que cuando ya termine el show O sea, voy a tener como 10 minutos para leer el libro y me voy a sentar Entonces yo digo que este blazer Es como un vestido blazer Con estos zapatos así como brillositos Unos accesorios dorados Y pues es como un vestidito pero blanco así Digo que se va a ver bonito, ¿compan? No, digo que sí, me gusta Así como, déjenme pongo los zapatos para que vean cómo se ve Pero se ve algo así No sé, a él me gusta Este, no, con todo el estrés Pero baja como 10 kilos Pero este, vean, nada más le voy a poner un brochecito aquí Unos accesorios dorados Esto Y pues Este es el vestido número 2 Me gusta, siento que para que brille No sé si este también Me gusta porque este, está así como a la rodilla Como que está cómodo Pero no sé, de aquí lo siento como medio bonito No, lo lleno pues Pero qué opinan, este O el blanco Para leer el libro pues Yo digo que este Está bonito pero este como que no Este no Y este es el número Quién sabe qué número Pero este me gusta también porque es así Pero yo siento que me gusta el color Pero siento que está muy Muy abierto Le tendría que cerrar como hasta aquí Para que se vea como algo así Pero qué opinan Este, camina derechita Como que brilla Me gusta este con unos zapatos negros Y digo que este está muy bonito también Así que Díganme cuáles Yo digo que el blanco está como más Así como más bonito Blanco Con accesorios dorados Pero Yo sí quiero llevar algo de manga Este Pero Siento que Tengo que como darle aquí Pues no hay nada por acá Pero pues Ahí está Me gusta, me gusta Ya no está maquillado Tengo unos nervios Siento hasta como Válido aquí así A ver si no Azota la raza Después